Soy fuerte porque fui débil, estoy en guardia porque fui traicionado, me río porque estuve triste y vi valvia porque mañana no es seguro. La vida fue dura, me obligo a hacerlo, se vi que no era lo correcto, Dios le manda a batalla a su mejor guerrero. Por mi casa solo surqué los vientos, los logros no, no tengo, y mi mujer la gorda, mi mejor consuelo. Lo hice por mi niña, por mi chido marieje, la cuadrina mi rama, mi razón, mi amor, mi fe. El homo lo aprendí a lo bueno, y de nada la vida me arrepiento, soy lo que soy por lo que viví, preparo por lo que ha de venir. El homo lo aprendí a lo bueno, y de nada la vida me arrepiento, Soy lo que soy por lo que viví, preparo por lo que ha de venir. Una pina tengo clavada en el alma, y mi niña Chío se llama, En su amor yo puse mi nombre, y nada le falta. Y vino lo que me faltaba, y responde en mi alma, mi ojo derecho que alegra mi casa. Sonó por Cosevilla, por lo que conseguí, la gente me critica, no saben qué decir. El homo lo aprendí a lo bueno, y de nada la vida me arrepiento, soy lo que soy por lo que viví, preparo por lo que ha de venir. El homo lo aprendí a lo bueno, y de nada la vida me arrepiento, Soy lo que soy por lo que viví, preparo por lo que ha de venir. Soy lo que viví, preparo por lo que viví, preparo por lo que ha de venir. Soy lo que viví, preparo por 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 lo que viví. Soy lo que viví, preparo por 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 lo que viví.